En Atexcac, aquí es la Puebla, por más de 100 años celebran las tradicionales serenatas, las cuales comienzan del 16 de septiembre y culminan el 4 de octubre. El primer día se reúnen en la casa del mayordomo, danzan, rezan un rosario, posteriormente se llevan la imagen a la iglesia. Al otro día regresan a comer con el mismo mayordomo para continuar su recorrido en la casa del siguiente mayordomo. Y así sucesivamente a continuación le dejamos un poco de esta maravillosa danza religiosa de Atexcac a Kitzla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!